Música Bueno, bienvenidos a otro vlog Esto que están viendo solo significa una cosa Y es que nos vamos para la playa, claro que sí Hoy la verdad es que creo que es el día en el que ha hecho más calor este verano La tentación ahorita... Es que tengo calor Ahorita dice que está a 30 grados Puede no ser mucho para lo que yo vivía en Pandi Pero hace mucho no sentía tanto calor Creo que no me están viendo bien bueno el caso En esta ocasión voy con Frank y con Dayana Y ya ellos ya están esperando el bus Entonces pues yo ya salí también por lo que pues no quiero correr Y pues la estación, bueno, todo, ¿no? Hoy llevo mi maleta como siempre y llevo una bolsita Ahí con mi pelo, con lonchera Porque pues es que la verdad está haciendo mucho calor Entonces ahí es mejor como llevar harta comida, ¿no? No sé, mi lógica Bueno, el caso Hoy es jueves Hoy es mi día de descanso Mañana ya vuelvo a trabajar pero pues no importa Vamos a ir a la playa que queda acá en Kazan Es la mini playa que se hace por donde pasa el río Que divide la ciudad Entonces pues vamos a ir ahí Es excelente porque pues podemos llegar en bus No nos demoramos tanto a la casa Todo el tiempo estaba pasando en buses y eso Porque cuando íbamos a Lagos Siempre se ha demorado mucho el bus Y nos demoramos como una hora y media, dos en llegar Entonces pues bueno Está bastante bien Ya nos sirve el bus o 74 o 47 Que son los únicos que desde este lado de la ciudad Pasan el puente Y pues ya obviamente yo la mastiga Me voy con mi sombrero porque no me pienso quemar la cara Sí quisiera broncearme, la verdad Quiero broncearme Pero pues la cara jamás Entonces pues ya ¡Qué calor! Bueno No me voy a quejar Pero qué calor Bueno Ellos me dijeron que ya viene en el 74 Yo voy a esperar acá Acá donde estoy No en la parada del bus Porque hace más sol allá Entonces por lo menos aquí Esta cosa azul me tapa En teoría el calor Entonces pues ya esperaré aquí Hasta que vea el bus Y sal recorriendo para Pues subirme al bus Quiero sentir tu cuerpo Juntito al mío Porque mi alma no tiene tiempo Si tengo frío Si tú lo quieres ¡Muy! ¡Muy! ¡Qué calor! Enfoca que hay un calor Mielsa Enfoca el calor No Enfoca el calor No creo que quieran ver Estoy Estoy Tengo un ¡Muy bien! ¡Qué calor! Ya vamos en el bus Todavía nos faltan Sus buenas Yo creo que cinco paradas Para llegar Ya nos bajamos del bus Nos toca caminar No mucho Pero un poquito Esperen que estamos aprovechando Que el jugo está todavía frío Porque qué calor Pero está haciendo más calor en el bus Que lo que realmente está haciendo en la calle Llegamos Miren y aquí Están las chicas jugando voleibol Hay varias canchas No tenemos balón Pero pues de pronto en algún momento Nos pegaremos ¿Podemos jugar? Sí Y pues allá está la playa Harina Mi plan ya es Aquí yo soy Pues mi plan ya es Y Uy hay resto de gente Oficialmente me estoy muriendo de calor Encontramos un muy bonito spot Ya les voy a mostrar Mira cómo acá entre los árboles Entonces apenas para la sombra Ya pusimos todas nuestras cosas Y miren aquí nomás Dónde queda el este Tenemos una maravillosa vista Y aquí ya nomás queda el agua Y ya Entonces estamos felices Por el spot Bueno yo traje compartir Entonces les voy a mostrar a ellos O sea es una bobada Pero igual pues es emocionante El compartir que traje Entonces voy a grabar su reacción Que ellos todos no saben ¿Qué traje? Cuéntanos Juan Cuéntanos Juan Lo primero es que traje pan Para compartir Pero se le va a echar el caramelo que preparé Traje caramelo Pero eso no es lo más rico Sí tiene mucho azúcar Pero eso no es lo más rico Traje dos maravillosas cocas de ¡Ay no! ¡Qué rico! Esa era la reacción que esperaba Y está congelada para que estuviera fría ¡Qué gonorrea! Y bueno la patilla es patrocinada por Sofía Porque ella me la regaló Pero lo Sofía Gracias No sé si me ven Sofía está trabajando Entonces por eso no puede estar acá Pero gracias a Sofía Traje frutas también Este video es patrocinado por Sofía Frutas patrocinadas por Sofía también Mandarinas Y otra coca con sandía ¡Majica! Y pues ya el tenedor para comer Y ya El que no trajo tenedor no come Compartir eso Yo sí traje Y ya no hay Y pues ya Ese será nuestro compartir del día de hoy Sí ¿Qué tal que estoy probando mi caramelo? ¿Impresiones? Me esperaba algo súper dulce No, es cero dulce y cero hostigante Está muy bueno ¿Cuánto cobras? Ahora ya no Me he probado Patilla ¿Qué te parece el sabor? Esa es rica Sabe un poquito arequipito ¡Ay sí! Juanita te robaste la receta secreta Encontré la receta La rompe Ok, ok Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong Bueno, ya pasó mucho tiempo Echamos mucho chisme Comimos Y ya bajó más el sol Entonces vamos a ir a meternos al agua un ratito La verdad yo me siento demasiado pegada Siento que el sudor Y pues ya Entonces eso es todo Vamos a levantar nuestro campamento Esperen Y pues ya Nos vamos Este es nuestro nuevo spot Ya estamos aquí Bien en la playa Playa Miren hay arena y todo Está muy lleno como ven Ellos están allá en el agua Ay hay mucho infante Miren y ahí ya se ve esa vista Allá están ellos Dolly Bueno ya nos bañamos en el agua No grabé nada Porque el celular Frank sí se ve más Bañadas Bañadas y mogadas Estuvo muy rico el agua A mí siempre me va muy duro Porque estaba muy fría Pero muy deli Ya el sol está bajando Y pues ya Esperar a secarnos Porque estamos empapados Pero ahí no trajimos Muchas cosas de Cambios De ropa Pero bueno Baby vamos a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana donde estarán No se sabe Ojalá y el verano Nunca se acabe Miren llegaron los paticos Baby vamos a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna nos grave Como vieron Ya jugamos uno Un ratico Ya me cambié Porque soy perra Y me desaparece Bueno Ya está Frank sacudiendo Que su sacudida Literal no sirvió nada Dayana también Está sacudiendo su este Y ya miren Ya el sol casi que se fue Completamente El atardecer Está como por allá Y ya Ya ahorita casi no hay gente Miren ya Está mucho más despejado El agua estaba deliciosa Y tenemos esta maravillosa vista Del Kremlin En el atardecer Por ahora el plan a seguir Será Ir caminar Hasta la estación del bus Pues coger el bus Y pues ya Voy a hacer una encuesta ¿Qué tal te pareció Mi caramelo Del 1 al 10 Ush Marica 20 de 10 Impresionante Y no lo hice porque son mis amigos No para nada Porque soy una chef profesional Aquí Juanita no me dijo Vi que está una chimica No Aquí no hay un arma debajo Bueno Esas son declaraciones reales Y ahora Frank ¿Cuánto fue que arreglamos para decir que está? Tan rata Del 1 al qué Del 1 al 10 Del 1 al 10 Siento que le faltó Traer más 10 de 10 Y yo toda azúcar ¿Cierto? Yo soy la verdad Más amor ¿Verdad? Está haciendo un calor Miren esa golden hour Estoy naranja Bueno Pues ya evidentemente ya llegué Ya me toca pues caminar hasta la casa Entonces Pues nada Es el final de este vlog Espero que Hayan sentido muchas ganas de ir a la playa Después de vernos a nosotros en la playa Y se animen a ir Y pues ya la verdad es que A mí me gusta demasiado grabar Y mostrarles todo lo que hago Entonces pues ya Básicamente es eso Entonces pues Nos vemos en el siguiente vlog Y Ya Nos vemos en el siguiente vlog Adiós Adiós